Atentos al vídeo que está corriendo como la pólvora en redes sociales una vez se ha conocido la cancelación definitiva de Sálvame. Muchos está hablando de los motivos que estarían detrás de esta decisión tomada por Mediaset. Está claro que el programa llevaba tiempo lejos de su mejor momento y había provocado el rechazo de la audiencia con una polémica tras otra y para colmo pues hemos visto como la arrogancia de los rostros de este formato, especialmente la de Jorge Javier Vázquez, pues les ha impedido rectificar. Se encabezonaron con que si los discursos políticos, con que si la defensa y el discurso único a favor de Rocío Carrasco y para colmo pues despreciaron a todos aquellos que desde dentro del programa rebatieron ese discurso único, como sabemos que fue el caso de Paz Padilla. Pues bien, lo que vais a ver a continuación es el ejemplo perfecto de que el tiempo lo termina poniendo todo en su sitio. Resulta que durante la pandemia Paz Padilla ya profetizó todo lo que le iba a pasar a Jorge Javier Vázquez. Lo vamos a ver en estas imágenes en las que para más Inri aparece Antonio David Flores, personaje que como sabemos también ha jugado un papel muy importante en toda esta historia. Y claro, resulta que tras todo lo sucedido en los últimos dos años, entre otras cosas, como también provocaron la salida de Paz Padilla de ese programa, humillándola de la peor forma posible llamándola antivacunas, pues yo creo que el que estas imágenes hayan hecho virales a raíz de la cancelación de Sálvame, pues le tiene que estar haciendo mucha pero que mucha gracia a la presentadora andaluza. Lo vamos a ver sin más dilación. Fijaros lo creído que se lo tenía a Jorge Javier Vázquez, que Paz Padilla le advierte de que baje un poco esos humos, que todo lo que sube baja, y él responde que ya está harto de estar en la cima, pues en ese caso, imaginamos que la cancelación de Sálvame no le habrá disgustado tanto. Hay que reconocerle a Paz Padilla la valentía de decirle a Jorge Javier lo que muchos pensaban y pocos se atrevían a decirle, porque ya sabemos que este hombre, uno de los problemas que ha tenido, es que se ha rodeado de gente que le hacía la pelota. A Jorge Javier le ha faltado alguien que le dijese las verdades a la cara, que le pusiera los pies en la tierra, y como no lo ha tenido, pues ha terminado estampándose al igual que el resto. Fijaros, por la filosofía barata, tan barata no sería cuando se ha terminado cumpliendo lo que te advirtió, punto por punto. Pero escucha una cosa, pero si es que esas cosas te lo dicen los antiguos, hay todo lo que sube baja, torres más altas han caído, torres más altas han caído. Eso es tan verdad como que está en el sol. Pues vaya que se cayó la torre. Escucha una cosa. No conozco a nadie que haya estado arriba eternamente. Pa, yo sí. Pa, yo también. Yo también. O tu ego. Pa, escucha una cosa, pa, de los egos y de todo, que tú estás metiendo en una historia que... A ver, escucha una cosa. De vida. Yo siempre digo que ya con la de los años que llevamos aquí dando la matraca, si lo más normal es que un día nos llamen y nos digan, no vengáis más. Y entonces, además tendremos que decir, gracias por habernos aguantado tantos años. Sí. O sea que tenemos que estar preparados. El problema es que no te dirán. No vengan más, sino que encima te darán una pata. Bueno, pues mira, mira. Bueno, hay que decir ahora, toro pasado, que eso que dijo Jorge Javier Vázquez de que cuando le dijesen que se fueran que había que dar las gracias, en lugar de dar las gracias, lo que está haciendo es cabrearse con la cúpula de Mediaset y acusarles de haberles echado por motivos políticos, tal y como le hemos escuchado decir esta tarde. Bueno, ni que decir tiene que a raíz de lo que sucedió aquel día, Jorge Javier Vázquez no podía ni ver a Paz Padilla y el resto de la historia pues ya es de sobra conocida. Así que por mucho que le pese a Jorge Javier, solo podemos decir que Paz Padilla tenía razón. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Qué os han parecido estas imágenes de hemeroteca en las que Paz Padilla profetiza la caída de Jorge Javier Vázquez? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita. Gracias. 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 Gracias.